Lo que estamos haciendo es un programa de actividades dirigidos a las asociaciones y colectivos sociales de aquí del municipio de Molina de Segura y se ha ofertado una serie de actividades una de ellas la que tenemos hoy que es detectives del ecoparque aquí para investigar y analizar y que conozcan los residuos que pueden traer al ecoparque y que conozcan un poquito la problemática asociada a ellos. Y aparte tenemos otras actividades que se han ido desarrollando con algunas asociaciones o como por ejemplo mañana que vamos a la asociación de vecinos de San Roque y que son relacionadas por ejemplo con el tema de la contaminación y los grandes problemas ambientales que es la actividad de Recicla y Respira. Luego tenemos otra actividad que se llama Cuida Molina enfocada a trabajar los aspectos más importantes de la ciudad relacionados con la sostenibilidad y tenemos este tipo de actividades para poder enganchar a la gente a que participe activamente y esté concienciada con la mejora ambiental del municipio y relacionada también, tiene una parte muy importante como podéis ver, relacionada con el tema de residuos.